Con su venia Presidenta, buenos días compañeras y compañeros. El desarrollo integral del campo y el aprovechamiento sustentable de sus recursos, sin duda, es un instrumento que abona al crecimiento sostenido y equilibrado de nuestro país. Así lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, al considerarlo como un sector estratégico para la economía, para lograr la soberanía alimentaria, para generar empleos, para reducir la pobreza y para abatir la desigualdad social, asimismo incidir en el desarrollo regional de todo el país. Sin embargo, los hechos contradicen esa postura, ya que hoy tenemos un dictamen de presupuesto para el año fiscal 2017 que castiga al sector primario al pasar de 84 mil 827 millones de pesos del 2016, a 70 mil 597 millones para el 2017. Es decir, tenemos 14 mil millones de pesos menos para el campo, que por supuesto es de vital importancia para la economía del país. Es verdad que esa cantidad representa 8 mil millones de pesos extraordinarios o adicionales a la propuesta original del Ejecutivo, pero también representa el presupuesto mayormente castigado en los últimos 10 años, ya que es precisamente similar al del año 2003. Este dictamen continúa acentuando las grandes disparidades económicas y sociales que existen en el campo mexicano, lo cual se refleja en detrimento de la población rural. Sin embargo, con ese mismo monto presupuestal, podemos hacerlo eficiente y eficaz para los productores de los productores del campo si juntos trazamos una ruta de acuerdo en beneficio de los pequeños productores mediante el apoyo de modificación de las reservas sobre el artículo 37 del decreto del PEF 2017. La primera propuesta es en el tema en materia de concurrencia con las entidades federativas, donde proponemos que el porcentaje o monto que corresponda aportar a las entidades federativas y en su caso a los municipios, sea establecido por las dependencias a cargo de los respectivos programas, considerando obligadamente el índice de desarrollo humano de la entidad federativa que se trate y la capacidad financiera de dichos órdenes de gobierno. La segunda propuesta es relacionada a que el presupuesto para el campo debe procurar la progresividad en el otorgamiento de los incentivos, en particular en los componentes de proagro y para el programa productivo y para tal efecto proponemos que el componente proagro se apoye hasta como un límite máximo hasta 20 hectáreas por productor y para el programa productivo que el apoyo máximo sea hasta 35 cabezas de ganado mayor. Lo anterior permitiría aumentar el padrón de beneficiarios, en particular de los pequeños productores. La tercera propuesta tiene que ver con el programa especial concurrente en su anexo 11.1, de variar el porcentaje del gasto federalizado y que hoy es del 30% que ejercen los estados y el 70% la federación y consideramos que precisamente debe ser a la inversa, es decir, el 70% sea federalizado para facilitar la atención a los productores que hoy tienen que hacer su gestión hasta la Ciudad de México. Por lo anterior, compañeras y compañeros, solicito de su apoyo para poder aprobar las modificaciones al decreto propuesta por el suscrito con la finalidad de apoyar a los pequeños productores y a la agricultura tal como lo determina el Plan Nacional de Desarrollo. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.